Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, la mayoría de las mujeres tenemos arañitas en las piernas. De esas ya saben, como estas venitas que ven ahí. Y no hagan así la cámara, porque ya los veo ahorita así. Por favor, así todo el mundo. ¡Tápame, René! Y muchas mujeres padecen ya estragos de las varices. Para hablarnos de esto y ver si independientemente que sean estéticas o no, ¿son malas o qué? El cirujano vascular y angiólogo, Santiago Herrera, nos va a contar qué podemos hacer y qué no hacer. Porque de repente las quieres quitar y qué tal que no le atinas. Bienvenido, ¿cómo estás, Santiago? Al contrario, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Oye... No es exclusivo de las mujeres, ¿verdad? No, no, no. También los caballeros. Los hombres también. Ay, nunca me he fijado. ¿Los hombres tienen varices? Sí, mucho menos que las mujeres, pero sí, también les afecta igual. Sí, de hecho, mi hermano, le estaba platicando a Santiago fuera del aire, que mi hermano tiene bastantes varices en las piernas. ¿Es por falta de ejercicio, por comer algo que no deba comer? ¿Qué pasa? Bueno, mira, los factores de riesgo principales, mucho es la genética. La genética es lo más fuerte que hay, pero también lo que influye mucho es el sobrepeso. El sobrepeso, la falta de actividad, influyen muchísimo. Son las causas principales. Oye, alguien, por ejemplo, si mi papá tiene y me las puede haber dado genéticamente, si no me paso, si no tengo sobrepeso, ¿las puedo evitar? Exactamente. Esa puede ser que nunca me aparezca. Puede que nunca te salgan, pero vas a tener siempre la tendencia a desarrollarlas. Eso significa que las vayas a desarrollar automáticamente. Ok. Obviamente hay estudios donde es más común, por ejemplo, si los dos papás las tienen, más del 70% de los hijos las van a desarrollar. Pero tiene que ver con, sí con el sobrepeso, pero ¿qué? ¿Disminuye la circulación o qué es lo que las provoca? ¿Qué es el error exacto? Las varices, la varice como tal, es una vena que se dilata. Ok. Y esto puede ser o porque la pared de la vena está muy delgadita y débil, o porque hay un problema más profundo. El problema es que las venas tienen unas válvulas que ayudan a que la sangre regrese hacia el corazón. Entonces, si estas válvulas dejan de funcionar, entonces la sangre se regresa, entonces tiene que buscar por dónde pasar. Entonces, estas venitas que normalmente no se ven, que todos las tenemos, les llega un montón de sangre y ahora están... Y son esas arañitas famosas que se alcanzan. Las arañitas... Las varices son como las venas más gordas, ¿no? Exactamente. Pero las arañitas, ¿de dónde salen? ¿También por lo mismo? Las arañitas puede que nada más sea igual, que la pared sea débil y nada más se vean debajo de la piel. Son venas con exceso de sangre, ¿no? Exactamente. Son venitas con exceso de sangre. Exactamente, tienen mucha presión, entonces no están acostumbradas a eso. Ahí tienes, Martita. No, Marta está bien, no tienes. Muy bien. ¡Oh! ¡Modestia aparte! Señora. Oye, doctor, supongamos que ahorita hay alguien en casa y así se empieza ahorita a ver, empiezan a revisarse ahí en la casita y encuentran estas arañitas. ¿Podemos deshacernos de ellas? Claro que sí. Ya ahorita, sí, en primera instancia, ¿qué hay que hacer? Claro que sí. Primero hay que revisarlos, obviamente, ver que no haya nada más profundo ni nada. Más grave. Si hay más síntomas o signos. Si no hay nada, las venitas, las arañitas simplemente se pueden inyectar. Se llama escleroterapia. ¿Las inyecta uno? Las inyectamos para que desaparezcan, las chiquitas. Ok. Pero uno en casa, por ejemplo, que diga, si me aplico una crema o si hago una dieta especial o hago ejercicio, no se van a ir. No se van a ir. No sirve de nada. Entonces hay que ir con un angiólogo, con un especialista. Exactamente. Una inyección. Pero si son varias, en toda la pierna si son varias inyecciones, ¡ouch! Si son chiquitas, sí. Pero ya si son venas más grandes, pues hay que investigar por qué están esas venas y ya involucraría más. Pero de una u otra forma, con arañitas o con várices grandes en casa no podemos hacer nada. Mantenerse, o sea, lo que decíamos, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio y se pueden usar medias de compresión. Exacto. ¿Esas medias sirven? Sí. Sí, las que anuncian en... Que anuncian, que aquí también anuncian. Hay muchísimas. Pero es más bien controlan el problema. No lo tratan, pero lo controlan. Entonces hay gente que decide usar medias toda su vida y están a todo dar. Son como esas que te ponen además en los hospitales cuando sales de alguna operación o algo, que te dicen que es para que no se te hagan... Para que no se forme algún coágulo, ¿no? Exactamente. Más o menos son parecidas a esas. Que tienen algo que ver. Exactamente. Aunque hoy en día ya antes estaban re feas, ahora ya son todas. Ya están más monas, ¿verdad? Más monas y más este... Sí. Ya lo ponen adornitos y todo. A la moda y todo. Exactamente. ¿Y en qué caso ya se llega a la cirugía? Ya, ¿qué casos ya...? O cuál es, o cuál es, exacto, ¿en qué caso? ¿O cómo te das cuenta de que algo ya está peligroso? Que ya vas para el quirófano. Y que tienes que... Pues más bien cuando la gente... Más bien es cuando... Ninguna es urgencia. Ninguna cirugía es de urgencia. Eso de entrada. ¿Sí? ¿Seguro no afecta al corazón ni nada? No, nada. Nada, nada. ¿Ni se te revienta? No, se te puede reventar y sangras un poquito, pero no te vas a morir. Ahí está. O sea, la gente cuando llega al consultorio a veces porque traen síntomas de estos problemas, que son que se les hinchan las piernas, que les duelen, que las sienten pesadas, cansadas, que les da comezón. Entonces así es cuando empezamos a investigar qué es lo que está pasando. Yo he visto señoras mayores que dicen que tienen flevitis, o así le llaman. Flevitis es inflamación de la vena, que es una... puede ser una complicación de las varices. Ocurren varices ya más grandes y más feas, por decirlo así. Eso puede pasar, pero tampoco es que se van a morir. Pero es inflamación de la vena. Entonces eso obviamente hay que tratarlo primero antes de quitar la varice. ¿Y entonces cuándo ya sabemos que tenemos que ir a cirugía? A cirugía, cuando vemos que tenemos todos tus síntomas, estás muy molesto y hacemos estudios para ver a la mente que tienes el problema. Entonces si tienes el problema, hacemos un ultrasonido. Ultrasonido que nada más no hay radiación ni nada. Vemos cuál es el problema con la vena, detectamos cuál es la vena que está mala y se quita la vena. ¿En qué consiste eso? ¿Cortan el pedazo y lo vuelven a unir o cómo? La vena que esté mala la quitamos. Esa es una de las posibilidades. Y la otra es que por medio de calor, por láser, quemamos la vena por dentro. ¿No te acuerdas que nuestro amigo Carlitos, que Dios lo tenga en su santa gloria, hacía a Carlos Valenzuela, hacía con luz esta como pulsada. Ajá. Como chuc, chuc, chuc. Y algo así, una cosa. Con láser, ¿no? Exactamente. Quitaban como los... La aceroterapia, no sé cómo le decía a Carlitos Valenzuela, que en paz descanse, sí es cierto. Oye, fíjate que sí, yo me quiero quitar esa. Está ya la consulta gratuita. ¿No traes tu portafolio? Una vez la hacemos el ultrasonido. ¿Cómo se llama la maletita? El maletín. El maletín o el botiquín este que traen los doctores, ¿no? ¿No traes tu botiquín para que me quites esta? Sí, claro. Entonces, o sea, lo tenemos por genética. Entonces, ya sabemos, no lo tenemos, pon tú. Tenemos las piernas bien, nos vemos todavía de jóvenes, no tenemos. Pero ya el abuelito, los papás tienen, tenemos 70% de probabilidad. Entonces, ¿qué hacer? Cuidar nuestro peso, hacer ejercicio. O si no hacemos ejercicio, no importa, nada más no engordamos. Exactamente. Y evitar estar de pie y sentado mucho tiempo. ¿Tacones no les afectan a las señoras? Sí, claro. Oh, oh, oh. Sí, sí. Alerta, ¿y los tacones sí les afectan para que les produzcan varices? Exactamente, porque están mucho tiempo de pie y le mochen mucha presión a la pierna. Y no es que por usar tacones van a salir luego, luego. Pero hay gente joven que las tiene también, no simplemente es de abuelita. Sí, no es cuestión de edad, ¿no? Ah, la edad no importa. No, hay mucha gente joven que las tiene también. Ay, Dios mío. Se ven horribles. Sí. No importa, yo me voy a quitar esa que tengo. ¿Pero qué tienes? ¿Tienes que una cosita? Mira, esta. Ay, bueno, es como eso te la quitamos. Eso es un moretón, no un chupetón. No, el moretón es un chupetón, dime la verdad. Es un chupetón. ¿Te calmas? Perdón, doctor, perdón, ¿verdad? Que tenga usted que ver estas escenas, pero... ¿Dónde pueden localizarte, doctor? Tengo en mi página de Facebook, Santiago Herrera. Ahí están todos mis datos de los dos consultorios. Ok, sí, para que consulten, si ustedes ven ahí a la arañita, maten la arañita. Muchísimas gracias, Santiago. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por estar en nuestro día. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.